Música Al rumbo festival vende 6.000 abonos en las primeras 24 horas. 17 agrupaciones cantarán sus coplas en el Carnaval de Chipiona 2016. Aqualia y Caritas firman un convenio de colaboración para luchar contra la pobreza y ayudar a los más desfavorecidos. A Falfheimer satisfecha y agradecida con los resultados de la primera quedada solidaria de Amigos de la Pesca. La UTFCC Altenia recogió de agosto a diciembre 49,08 toneladas de envases y 72,7 toneladas de papel cartón. Con tan solo un artista confirmado, The Prodigy, la nueva edición del rumbo festival supera todas las expectativas y supera los 16.000 abonos vendidos en tan solo 24 horas. El festival que se mostrará el viernes en Fitur 2016 con la presencia del alcalde de Chipiona anunciará nuevas confirmaciones durante la celebración, mañana jueves 21 de enero, de su fiesta de presentación en la Sala Caracol de Madrid con las actuaciones de La Trueque y Muchachito y una jam sesión de artistas invitados. La próxima edición del rumbo festival, a celebrar los días 14, 15 y 16 de julio, un año más en Costa Ballena, Chipiona, prevé superar todos los éxitos alcanzados en ediciones anteriores. Basta para comprobarlo la recién salida de abonos a la venta el lunes 18 de enero. Con tan solo un artista confirmado hasta el momento, Los Británicos de Prodigy, en su única fecha en toda Andalucía, el festival ha vendido la cifra récord de más de 16.000 abonos en tan solo 24 horas. Cabe destacar que la pasada edición del rumbo festival congregó a casi 150.000 jóvenes en el espectacular recinto habilitado en Chipiona, ratificando así el potencial de un evento de estas dimensiones como una singular propuesta cultural, musical y de ocio que no ha parado de crecer año tras año. 17 agrupaciones cantarán sus coplas en el Carnaval de Chipiona 2016, con lo que se mantiene estable la cifra de los últimos años. Han confirmado su participación este año ocho chirigotas o murgas, un cuarteto y seis comparsas. Las comparsas adultas serán el vagón de cola, las lengüitas, los remedios, que es femenina, bienvenido al paraíso y los del bastón, a las que se suma la infantil, los soñadores. En chirigota y murgas estará la femenina, las mosquitas muertas, topa mi toto, los que se van de marcha, yo paso, los perdíos, fiebre del sábado noche, qué cosa más extraña del mellizo, dando caña, hasta aquí me tienes, por chipiona chocheando y en forma. En cuarteto solo está prevista en principio la presencia del femenino, esa tenía que haber sido yo. Los ciudadanos de Chipiona que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o extrusión social recibirán el apoyo de la empresa Aqualia, que ha firmado un convenio de colaboración con Caritas para ayudar a los más necesitados. En virtud del mencionado convenio, Aqualia apoyará las iniciativas de Caritas que tengan como objetivo luchar contra la pobreza y la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. El acuerdo, que también se hace efectivo en Chipiona, se concreta en dos acciones específicas. Por un lado, la colaboración en la atención a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión que se dirijan a la empresa con asuntos referidos al pago del agua. Así, dentro de su política de responsabilidad social, Aqualia se compromete a estudiar cada caso siempre que venga avalado por Caritas y por un informe de los servicios sociales municipales. La segunda acción está referida a la donación anual por parte de Aqualia a Caritas del importe equivalente a las facturas del servicio de agua de las personas que se encuentren en la citada situación. Aqualia pagará la totalidad de la factura por el servicio de agua, incluyendo además aquellos conceptos ajenos a su actividad que pueda contener dicha factura, como el canon de saneamiento, basura o canon autonómico. La donación se hará efectiva en el mes de febrero de cada año. Este convenio, suscrito para 2016 y con posibilidad de renovación anual, se enmarca dentro del Compromiso Global de Aqualia con todos los municipios en los que presta servicio para aportar las soluciones, no solo técnicas sino también sociales, en beneficio de los ciudadanos. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona ha mostrado su satisfacción por el éxito de participación alcanzado en la primera quedada solidaria de la Asociación de Amigos de la Pesca. La entidad también ha querido mostrar su agradecimiento a quienes han hecho posible la realización de esta primera quedada organizada por la mencionada asociación. Asimismo, la Asociación Local de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha querido agradecer la desinteresada aportación de cada uno de quienes clavaron su caña de forma solidaria en la playa de regla, demostrando su compromiso con sus asociaciones y con un deporte como es la pesca. Asimismo, ha querido agradecer el apoyo brindado por parte del Ayuntamiento de Chipiona y de manera especial por los delegados Manuel Rodríguez Gómez y Estefanía Jurado Caballero, quienes les acompañaron en la entrega de premios. Faro de Chipiona señala que el día dejó muy buenos momentos vividos entre padres e hijos y amigos reunidos en torno a una práctica deportiva por una causa común y solidaria en un entorno único como es la playa de regla. Por ello, ha querido agradecer a los organizadores y a las empresas que han patrocinado el evento y contribuido a que se lleve a cabo. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona ha hecho público los datos de recogida de envases y papel cartón recogidos por la UTE FCC Altenia desde el pasado mes de agosto, fecha desde la que dicha empresa gestiona el servicio en la localidad, ya que antes lo llevaba a cabo Ecoembes. En cuanto a los envases, en agosto se recogieron 18,26 toneladas, en septiembre 11,70, 7,56 durante el mes de octubre, en noviembre 5,32 y finalmente en diciembre se recogieron 6,24 toneladas. En total, en los cinco primeros meses de gestión del servicio por parte de la UTE se recogieron 49,08 toneladas. En cuanto a la recogida de papel cartón, en agosto se recogieron 12,12 toneladas, en septiembre 17,12, 15,98 en octubre, en noviembre 14,30 y en diciembre 13,18 toneladas. En total, de agosto a diciembre se recogieron en la localidad 72,7 toneladas. Previsión del tiempo para mañana, 17 grados de máxima mínima de 13 con viento oeste de 15 kilómetros hora y 45% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,77, mediodía 0,81. Pleamar 1,27 y Bajamar 7,16 y 7,32. Farmacia de Guardia Jurado Gutiérrez, en la avenida de la Laguna número 6. Exposición de maquetas de chozas de Miguel Cabeza Boza. En la sala de exposiciones del colectivo cultural Espacio Vacío hasta el 31 de enero. Décimo octavo, viacrucis penitencial de las hermandades de Cavi, Ceuta y Hermandad Matriz de Almonte. Sábado 13 de febrero, salida a las 9 de la mañana desde Almonte al Santuario del Rocío. Triduo en honor a Nuestra Señora de la Piedad. 19, 20 y 21 de enero a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Carnaval en el Chusco, actuación de la comparsa, los del bastón de Manolo Guardia y Cristóbal Colón y la Chirigota, los que se van de marcha del Quisqui. Viernes 22 de enero a las 9 y media de la noche. Subtitulado por Jnkoil